En el Día Mundial del Medio Ambiente, los coles participantes en el proyecto INVICLIMA tienen un mensaje para todos. En el colegio también investigamos para mejorar tu vida. El cambio climático nos trae mucho calor y lloverá menos. Queremos saber si las plantas soportarán el calor, si los animales se irán a otro sitio o se quedarán. Queremos saber cuánto nos costará la subida de temperaturas, cuánto más costará la comida, la ropa, el calzado. Queremos saber cómo hacer el planito, cómo vivir y dejar vivir. Ahorraremos un buen dinerito. Nosotros y nosotras tenemos derecho a vivir como tú. Vives ahora, dejarás trabajar por un planeta vivo. Por un planeta vivo. Vivo. Vivo.